¡Oh! Desde los ocasos negros y un raro oculto Que le domina de incitar al amor Eres un engaño, eres mi ilusión Dios, que saque la gloria, está en el cielo Que estemos fortales, el consuelo de morir Bendito Dios, ¿por qué tenerte en mi vida? No necesito ir al cielo y su alma mía La gloria eres tú De sus ocasos negros y un raro oculto Que le domina de incitar al amor Eres un encanto, eres mi ilusión No necesito ir al cielo y su alma mía No necesito ir al cielo y su alma mía